Llorame Derey, dirita, noche miere Como el carreyo y mongi ome Uwey, kakla, huwey kakilarin chulimu Y si vola, y si vola, y me cruceo Y me cruceo, y me cruceo Cuando hay un llaman y que le Levanten a mi cielo Me cariño y no me llame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!